El jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, Sergio Abreu, participó este miércoles en una prueba de simulación de voto electrónico de cara a los comicios generales de Perú el próximo 10 de abril. El voto electrónico garantiza el secreto del sufragio, elimina las actas observadas por error del material e ilegibilidad, reduce el costo y uso del kit electoral, obtiene resultados en menor tiempo y facilita la labor de los miembros de mesa y personeros, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La verdad es que no solo es novedoso desde el punto de vista de lo que ve uno, sino comparativamente muy útil por lo que hemos vivido como experiencia en todo lo que es el ejercicio de la votación. El voto tiene que ser facilitado y cuando el voto se facilita y se garantiza la independencia y se pone la tecnología al servicio de las personas. Acompañado del director para la cooperación y observación electoral, Gerardo de Icaza, y de la subjefa de misión, Brenda Santa María, Abreu destacó la simpleza, transparencia y seguridad del sistema. Es una confianza que se crea no en forma espontánea, pero se va creando en función de la confianza que la ciudadanía va teniendo, va adquiriendo sobre el sistema electoral, pero sobre todo sobre las autoridades como en el caso de OMP. Es decir, también viene de la imagen y del prestigio que tiene una institución que trabaja en beneficio del ciudadano. Las elecciones generales en Perú para elegir presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, cuentan hasta el momento con 14 agrupaciones políticas oficializadas y casi 23 millones de electores habilitados, incluyendo peruanos residentes en el exterior. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.